Eso, estamos grabando y por favor me confirma si estamos viendo la presentación. Se ve, muy bien. Bien, muchísimas gracias y sean todos y todas muy bienvenidos. En esta oportunidad, si alguien participó hace más o menos una semana, hicimos una clase abierta, este tipo de charlas es un poquito distinta. Aquí vamos a hablar específicamente del programa, del Magister, y bueno, contención de financiamiento, estructura del programa, así que esto es un poquito más informativo respecto del programa en sí. Vamos a tener otros eventos, otras charlas abiertas, clases abiertas y más charlas de este tipo también, por si a alguien le interesa seguir viéndolas, y estamos dejando todo grabado y disponible en las páginas de las escuelas de hoy. Bien, comencemos. Bueno, primero tengo que hablar de nuestra facultad. Nuestra Facultad de Economía y Negocios es una facultad con mucha tradición. Tenemos nosotros, a mí me gusta decir que, si bien tenemos un muy buen ranking, para nosotros eso significa también una gran responsabilidad, ya que sabemos que tenemos siempre muchos ojos mirándonos. Y tenemos un cuerpo académico de excelencia que nos ayuda a soportar y a defender esta posición privilegiada dentro de las escuelas de negocio. Producimos conocimientos a través de la investigación aplicada, investigación básica, y bueno, más adelante les voy a presentar a algunos de nuestros profesores. Todos nuestros profesores del claustro hacen investigación, así que nuestras áreas están muy bien cubiertas, están muy actualizadas también. Esa es una de las cosas que consigue hacer investigación en la academia. La facultad abarca a tres grandes áreas, Economía, Administración y Sistema de Información y Control de Gestión, y tenemos, por supuesto, una gran red de egresados de pregrado, cogrado, y nuestras áreas también de diplomado. Bueno, uno de nuestros lemas como facultad es Visión Global, Excelencia y Visión Global. Y esto significa, cuando partimos con este componente, nuestra visión, primero pensamos, bueno, es muy bueno que nuestros estudiantes hablen inglés y vayan de intercambio. Sin embargo, hoy día tenemos una visión más integral de lo que es la visión global. Para nosotros hoy día Visión Global es ponerte en los zapatos de alguien más que tiene otra cultura, que tiene otras costumbres, que viene de otro contexto, que ha trabajado en una empresa distinta, y ese es el tipo de cosas, además, obviamente, ojalá también interaccionar mucho el intercambio estudiantil con otras universidades en otros países, ¿ya? Pero la visión global es poder observar los fenómenos tecnológicos, económicos, financieros, etcétera, desde varios puntos de vista, y no solamente desde el punto de vista en el que yo fui formado o elegí. Esto nos da una riqueza muy grande, y es lo que también intentamos nosotros intencionar en nuestras salas de clase. En la primera versión de este programa de Magister, tenemos una mezcla de industrias grandes, pequeñas, medianas, mineras, financieras, logísticas, y el tipo de discusión que llegamos a tener dentro de la sala realmente es de muy buen nivel, y además cruzamos miradas desde lo técnico-tecnológico a hacer lo estratégico de los negocios, y así es como nosotros construimos este concepto de visión global. Tenemos, bueno, muchos convenios como facultad con otras universidades, con los que también ustedes podrán acceder. También tenemos, bueno, más programas de semanas internacionales, donde vienen profesores a la FEN, los programas también cuentan con una serie de viajes hacia otros países, son viajes relativamente cortos, una semana aproximadamente, donde se hacen recorridos, ¿ya? Esto es parte de lo que ofrecen los programas, no es obligatorio, es opcional, pero elegimos obviamente destinos y contextos y recorridos que son atingentes a cada programa. Bueno, nuestro prestigio no solamente lo decimos nosotros como facultad, sino que nos sometemos también a los procesos de evaluación y control que nos dan las acreditaciones. Y, bueno, los rankings y las acreditaciones son observaciones independientes con distintas métricas y, bueno, somos muy orgullosos y ninguna falsa modestia de decirlo, sino que nos encanta poder estar siempre en los primeros lugares porque eso, más que nosotros aferrarnos al primer lugar, al primer lugar confirma esa posición por lo que hacemos. Y, por supuesto, nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Esto queda reflejado en todo este tipo de rankings que aquí se identifican. Bueno, específicamente nuestro magíster en sistemas de información e inteligencia de negocios. Este magíster lo creamos aquí en la facultad a partir justamente de la investigación científica que hacemos. Con algunos colegas yo me he dedicado a estudiar por algunos años ya a los CIOs, a distintos cargos gerenciales relacionados con las tecnologías y los sistemas de información, y hoy día abarca la analítica y una serie de otros componentes. Y a partir de eso es que nosotros estructuramos la demanda, verificamos qué es lo que las empresas están buscando en este tipo de posiciones y armamos un programa de acuerdo a ese tipo de necesidades. Chicos de apoyo nos dicen que la presentación se ve cortada. No sé si todos lo ven así, por favor, verifiquen. Gracias. Por mi lado yo la veo bien, no sé si los demás tal vez. Si de repente y es el... Ok, bye. Continúe, profesor. Bien, gracias. Bueno, y este magíster, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a todos los profesionales del área. Nosotros tenemos varios programas de distintos niveles. Y en este caso hemos detectado que cuando las personas del área de TI, jefes de proyectos, algunos tal vez partieron como programadores, desarrolladores, cual, distintas funciones dentro del área de TI, pero empiezan a hacer una carrera profesional y empiezan a tener ciertas responsabilidades directivas, administrativas, se hacen cargo de equipos de trabajo, se hacen cargo de proponer estrategias del negocio ante una junta directiva, se hacen cargo de evaluar proyectos en distintas métricas, de definir el seguimiento y así una serie de elementos que se dan en los cargos gerenciales y nos dimos cuenta que muchas veces la formación más bien de las ciencias de computación, la informática, no contiene este tipo de elementos. Y nos hizo mucho sentido que desde una facultad de economía y negocios, nosotros intentamos siempre formar líderes y posicionar a nuestros líderes en las empresas relevantes en el mercado, entonces armamos un programa y lo ofrecemos desde acá para dar una mirada estratégica, una mirada gerencial a todas las personas, a los ejecutivos de TI que están tomando estas posiciones de responsabilidad. Entonces nuestros profesionales deben estar dispuestos a dirigir equipos, a evolucionar la tecnología, a pensar en formas de transformar digitalmente los negocios, de descubrir nuevas oportunidades, nuevas estrategias, capturar nuevo valor de mercado, todo esto usando tecnología, mejorando procesos, usando el valor y extrayendo valor desde los datos. Ese es el core de nuestro programa y aquí se resumen los objetivos, voy a leer directamente. Primero formar graduados que sean capaces de resolver problemas dentro de una organización a través del diseño e implementación de sistemas de información e inteligencia de negocios con una visión estratégica y gerencial. Esto quiere decir que nosotros los tenemos que entrenar para que puedan primero reconocer cuáles son los dolores organizacionales, cuáles son los problemas, rotación de inventario, rotación de personal, desorden en los proyectos, desorden en la gestión de proyectos tecnológicos. No sé si aquí los asistentes, alguno de ustedes ha sufrido con las métricas y nunca sabemos si el proyecto va bien o mal y después nos retan. Bueno, hay que saberlo estratégicamente. Y aquí hay varias áreas que nosotros trabajamos dentro de este concepto para formular y formar esta visión holística, estratégica, sistémica, que nos permita analizar las empresas y aportar algún valor usando tecnologías y datos. También buscamos entregar herramientas que permitan ajustar los recursos a cada modo de los negocios, aumentando la competitividad y mejorando los procesos de toma de decisión. Esto es muy importante ya que las organizaciones, las empresas públicas, privadas o de todo tipo, usan sistemas, usan tecnologías. No sé qué tipo de industria está libre de tecnología o que no les sirva usar datos y no les sirva usar sistemas. Yo creo que no queda. Si queda alguna por ahí que alguien conozca, me avisa para ir a hacer alguna regla, alguna sugerencia. Pero la verdad es que hoy día las empresas y los modelos de negocio tienen la tecnología incorporada. Sin tecnología, sin sistema de información, ya sea que estén físicamente dentro de las instalaciones o en la nube o en alguna parte. No es posible administrar los volúmenes de datos, la velocidad de las transacciones que nos piden. Entonces nosotros buscamos entregar herramientas que permitan a nuestro estudiante reconocer toda la visión estratégica anterior, dónde están esos dolores organizacionales, saber cuáles son las herramientas más apropiadas y poder implementar. Y también buscamos entregar habilidades y herramientas para la gestión del conocimiento y la transformación de los datos para poder transformarlos en información útil, manejable y apoyar la toma de decisión. Cada vez más se está usando técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, para resolver problemas que están basados en la disponibilidad de datos. Ahora, esto requiere, estos tres grandes componentes u objetivos del programa no son independientes entre sí, están todos entrelazados. Una de las falencias que vemos en personas que tal vez no tienen esta formación integral es que están encargados de analizar datos pero no saben cuáles son las preguntas que tienen que hacerle a los datos. Entonces pueden ser muy buenos administrando la tecnología, haciendo consultas, haciendo web y robustos técnicamente, pero si no sabemos bien qué tipo de pregunta y cómo interpretar también los resultados de este tipo de análisis no es tan alto el valor que se puede conseguir de la analítica de datos. Así que nuestros focos están en estas grandes áreas y estos son los principales componentes. Algunos de nuestros profesores, todos los profesores que ustedes ven acá son muy prolíficos en la academia, desde temas de economía, innovación, analítica de datos, gestión tecnológica, innovación tecnológica, procesos de negocio, temas de contrato, y manejo de la información bajo incertidumbre. La profesora Liliana Neris ahora presentemente pasa a retiro, se va a jubilar, pero no va a seguir aportando con alguno de sus recursos, sistemas. Ella ve cosas bien específicas en áreas de healthcare, IT, healthcare management, y el profesor Cancino ve también temas de emprendimiento e innovación. Y bueno, tenemos más profesores que estamos también acá haciendo investigación. Ya en la presentación les comentaban cuáles son las áreas que yo investigo, los gerentes de sistemas, los gerentes en general asociados a TI, complejidad, estrategia tecnológica. Los profesores David Díaz hace también aplicaciones de Business Intelligence, específicamente a los contextos financieros. Juan Pablo Torres también habla de temas de emprendimiento e innovación. Y Jaime Miranda también es un experto en Business Intelligence y Business Analytics. La verdad es que nuestros profesores, yo diría que el 90% o más del 90% de quienes estamos en estas láminas hemos cursado doctorados en el extranjero, hemos pasado por los procesos y participamos permanentemente de la academia, conferencias internacionales, presentando nuestras propuestas, haciendo papers nuevas. Nosotros, los académicos, nos evaluan por eso, por la contribución al desarrollo del conocimiento. Así que si ustedes toman los nombres y buscan nuestros currículums, van a ver qué tipo de investigaciones también hacemos. Y eso es importante porque al final del programa, ya vamos a pasar a la estructura del programa, tienen que desarrollar una actividad formativa equivalente a tesis. Algunos también podrán hacer una tesis. Y esto significa que alguno de estos profesores va a guiarlos a ustedes en, en el caso de los AFE, actividad formativa equivalente a tesis, en resolver un problema concreto, organizacional, que ustedes estén viviendo. Tal vez temas que puedan tener que ver desde desalineamiento de la arquitectura sistémica y tecnológica, a la gestión de los portafolios de proyectos, a procesos de mejora y automatización, e innovación tecnológica, transformación digital. Es decir, cualquiera de los temas que yo les he mencionado podríamos encontrar, de acuerdo a sus intereses, y los intereses de nuestros profesores, profesores guía, para esa etapa, la etapa final del programa. Aquí les presento el programa de estudio. Esto está en la página web también, por si quieren revisarlo con más detalle. En nuestro programa, hemos incorporado al principio unos cursos de nivelación. Son las primeras columnas que aparecen en azul oscuro, azul marino. Tenemos cursos de matemáticas para la gestión, gestión y administración de datos, y lectura financiera o contable. Estos tres cursos no son cursos obligatorios para todos, y son cursos de nivelación, porque la mezcla, que yo les mencionaba anteriormente, cuando hablaba de la construcción del concepto de visión global, es que yo quiero tener en mi sala, ojalá un sociólogo, un filósofo, un tecnólogo, un ingeniero, un experto en marketing. Quiero tener una mezcla bien amplia. Y como son distintas las áreas de saber desde las cuales provienen nuestros estudiantes, hemos incorporado, voy a partir de abajo hacia arriba, generalmente los programas de informática y ciencias de la computación no hablan mucho de temas contables. Sin embargo, los líderes del área de TI tienen que ver con presupuesto, tienen que poder entender este lenguaje universal de las empresas que es línea azul o línea roja. El proyecto flota o no flota, es rentable o no rentable. Entonces, para poder entender ese tipo de cosas, a quienes vienen de áreas que son ajenas a la administración, les sugerimos tomar este curso de lectura financiera con TAR. Al revés, la gente que viene desde las áreas de administración u otras áreas y que no ha tenido un contacto cercano con la tecnología y las bases de datos, lo hacemos pasar por el curso de gestión y administración de datos. Va a ser muy importante porque más adelante en otros cursos vamos a usar mucho instrumental que tiene que ver con explorar datos, con trabajar con datos, buscar datos, manipular datos. Así que es necesario que lo puedan conocer. El curso de matemática para la gestión es también, bueno, tiene dos propósitos de este curso de nivelación. Uno es actualizar tal vez a quienes hayan salido hace un tiempo ya de la universidad, hace rato que no han estudiado y tienen que desempolvarse un poquito y ponerse en entrenamiento. Este curso va a buscar por una parte ese objetivo, pero a la vez también este curso sienta varios cimientos para las áreas especialmente de ciencia de las decisiones, el análisis de datos, datos masivos, donde hay modelamiento. Entonces, es un refresh de alguna forma, pero también es una nivelación que nos da los insumos para poder hacer un buen modelamiento y análisis de los modelos predictivos, explicativos. Estos cursos de nivelación, como decía, no son todos obligatorios en el proceso de selección. Ya lo vamos a explicar, pero hay una entrevista donde yo voy a conversar con cada uno de los postulantes y les voy a hacer consulta en qué han trabajado, qué han hecho, qué estudiaron, tenemos sus antecedentes y ahí voy a sugerir cuáles son los cursos a tomar. Puede ser uno, dos o los tres. Una vez aprobado y terminado el proceso de nivelación, entramos a los cursos de formación básica, arquitectura integral de sistemas, inteligencia de negocio y gestión del conocimiento, ciencia de las decisiones, modelos de negocio y planificación estratégica. Bueno, si leen cualquiera de los cursos acá se van a notar que no tenemos cursos de programación y cosas como muy informáticas, porque esta es una escuela de negocio. El tema de arquitectura integral de sistemas, un curso que yo dicto, lo abordamos desde la perspectiva del alineamiento. De hecho, en el curso yo siempre parto con la pregunta, nuestros alumnos son todas personas que están trabajando generalmente en el área tecnológica o relacionada y les pregunto a ustedes, no necesito que me contesten en el chat, pero ¿ustedes conocen cuál es la estructura o la arquitectura de sistemas en su empresa, en su compañía? ¿La han visto? ¿Está dibujada? ¿Está explícita? ¿La gente la conoce? ¿La gente sabe cómo están conectados? ¿Se puede separar lo que es infraestructura de aplicaciones, de datos? Muchas veces ocurre que esto no está formalizado en las empresas, no se conoce, se desconoce y esto sigue evolucionando, las empresas son entidades vivas, por lo tanto, a cierto tiempo se desarrolla una nueva aplicación, se inserta un nuevo software, alguien empieza a acumular datos nuevos, se enchufa o se conecta algún nuevo software, un nuevo módulo del ERP y todo ese tipo de cosas hacen que esta arquitectura cambie. cuando los cambios no son estratégicamente dirigidos y no están bien planificados, esto puede ser un desastre y generar desalineamiento. Nosotros estudiamos este fenómeno de alineamiento y desalineamiento desde la perspectiva de los negocios. Buscamos siempre el alineamiento para que todos estos distintos componentes funcionen sinérgicamente. tenemos cursos de formación avanzada como gestión de portafolio de proyectos de sistemas de tecnología de información, innovación y vigilancia tecnológica, datos masivos y minería de datos, gestión de procesos y operaciones y también cursos de especialización y amplitud. Estos cursos aquí son algunos de los que están en nuestro decreto. Podría haber algunos cambios que pudiésemos incluir o excluir algunos de estos. La lista un poquito más larga aquí pusimos de forma referencial esta malla para mostrar también cómo esto se puede organizar. Aquí aparecen como cajitas pero esto se organiza en bimestres. Ya les voy a hablar de la frecuencia de clases y procesos. Pero en estos cursos de especialización y amplitud tenemos temas tales como gobierno de I, business analytics, gestión de talentos y comunicación efectiva, software as a service, innovación y política tecnológica. Los últimos cuadros que se ven acá, taller AFE, AFE 1 y AFE 2 es lo que mencionaba anteriormente, donde cada uno va a tener que desarrollar un proyecto. Es decir, identificar un problema y proponer una solución a ese problema que tenga que ver con los distintos conocimientos que vamos a abordar durante el programa. Sean temas como arquitectura y alineamiento, sean temas como explorar efectivamente y extraer conocimiento nuevo a partir de los datos o cómo proponer proyectos estratégicos que transforman digitalmente una compañía. Ese tipo de cosas son las que abordaremos. Duración. Duración total del programa, siete bimestres. Las clases comenzarán el próximo año 31 de marzo con los cursos de nivelación. El horario es de fines de semana. Nosotros tenemos en general, excepto hay algunos ajustes que pueden haber de repente por feriados o alguna la semana internacional que tenemos en la facultad, pero generalmente es semana por medio, un viernes y sábado, viernes y la tarde y sábado de 9 a 6. Ese es nuestro horario clásico. El costo del programa son 450 UF, sin embargo, ya también le vamos a hablar de algunos descuentos que pueden aplicar. Estas son algunas innovaciones que vienen este año. Nuestro programa se ofrece en unos formatos hasta ahora híbridos, ahora pasamos a blend, lo que significa que tenemos aquí en la facultad, en nuestra sala, profesores y estudiantes y algunos otros estudiantes pueden conectarse remotamente. Esto siempre puede tener casos de excepción, por ejemplo, hay quien vive a más de 200 kilómetros de Santiago o hay temas específicos de fechas especiales. Ya sabemos que hay ciertas fechas donde a veces hay dificultades para movilizarse de forma segura aquí en el centro. Pero en general, los casos más regulares, gente que está dentro del radio de Santiago, le vamos a pedir que tenga al menos un 50% de asistencia presencial. En el chat preguntan a los alumnos del exterior, bueno, si alguien está a más de 200 kilómetros, 200 kilómetros suena como eso de cuando uno puede ir a votar, pero si alguien se inscribe y siempre, yo en la entrevista les pregunto, si ustedes van a estar asistiendo a clases desde otro país o de una región lejana a Santiago, naturalmente no les vamos a hacer esta exigencia del 50% presencial. Otra innovación que viene para este año es también que cada profesor va a ir decidiendo si graba o no graba las clases. Siempre vamos a proyectar o transmitir por Zoom las clases, pero que queden grabadas o no va a ir dependiendo cada profesor. Esto lo hacemos en la experiencia que hemos ganado desde pandemia y después de pandemia ya saliendo en que a veces la participación falla cuando uno descansa mucho en que no, después veo la grabación. Queremos que la verdad todos estén participando, ya sea presencialmente o virtualmente, participando activos de la clase. Como dije hace rato y lo insistí, queremos construir la visión global y si alguien ve los videos después participa muy pasivamente y queremos saber sus experiencias, hacerlos participar. Hay trabajo en equipo también durante las clases. así que fomentamos la participación activa, fomentamos también encender las cámaras y la puntualidad. Proceso de postulación. Primero, en la página web ustedes van a ver también todos los requisitos, todos los documentos que les vamos a pedir. Son sus antecedentes académicos, cartas de recomendaciones y currículum. Eso es un gran rasgo. Después que tenemos esos documentos se organiza una entrevista conmigo en este caso como director del programa y vamos a en los casos que yo necesite más antecedentes o discutir la aceptación o no, voy a discutir esto con un consejo académico. Requisitos para poder postular, tener el grado de licenciado o un título profesional o trocado en Chile o en extranjero o sus equivalentes y experiencia laboral de mínimo dos años en las áreas relevantes de tecnología, sistemas, analítica, etcétera. Bueno, algunos beneficios. Aquí creo que le voy a pedir apoyo a Sandra. ¿Qué cosas ganan quienes sean nuestros alumnos? Bueno, acceso a nuestras instalaciones, especialmente los que se conectan presencialmente y a quienes se conectan virtualmente también tenemos formas de conectarnos a nuestras bibliotecas y compartir algunos recursos que están acá. Están invitados a todas nuestras charlas, eventos que tengan que ver con sus intereses y bueno, a quienes quieran venir presencialmente hay también uso de las instalaciones, descuentos especiales en una gran lista de actividades que hace la universidad y algunos otros beneficios, en algunos casos también de atención médica. más cosas que están localmente dentro de la facultad, salas de estudio, gimnasio, el launch de posgrado que es una sala de eventos, lo usamos bastante, una posibilidad, no les puedo asegurar, pero una posibilidad de acuerdo a la disponibilidad de solicitar estacionamiento y todos los eventos sociales también que tienen que ver con ustedes. Ahora sí, Sandra, por favor, cuéntanos de las modalidades de pago y procesos de admisión. Buenas tardes a todos, buenas tardes profesor. Las modalidades de pago actualmente estamos funcionando con pagos automáticos a través de la cuenta corriente o de la tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés iniciando en el mes de febrero. De todas maneras, si los alumnos desean iniciar antes, podemos sumar esas cuotas, por ejemplo, desde noviembre podríamos sumar un par de cuotas más. Si no, también está la factibilidad de que puedan cancelar a través de WebPay hasta en 12 cuotas sin interés. A Matías y Fuentes nos preguntan ¿el arancel es constante durante la duración del programa? No le entiendo muy bien la pregunta, no sé si me lo puede repetir. O sea. Creo que quiere decir si se divide en cuotas. No. Ah, ya. El valor de la UF se congela al minuto que el alumno formaliza su matrícula con el departamento de tesorería. Así que yo en todo el proceso los voy apoyando, ¿verdad? Y les sugiero siempre que en el minuto que ya formalizan se va a congelar el valor de UF y se pasa a valor peso comenzando en este caso el beneficio de que inician en el mes de febrero sus primeras cuotas. Eso es matica. Bueno, como les comentaba la otra opción es pago con web y pago al contado. Ahí tienen el beneficio de acceder a un 5% adicional a este valor final que se aplica en los descuentos anteriores. Pueden acceder a este 5% adicional. Bueno, y acá tenemos varias alternativas de descuento. De todas maneras yo se las voy a hacer llegar a su correo también vía telefónica podemos conversar lo que es matrícula anticipada que actualmente estamos con el 17%. Las de pago contado que ya se las informé también tenemos a organizaciones sin fines de lucro funcionarios públicos que va a depender de la cantidad de años que estén en este caso superior a 3 años es el 15%. En el caso de WebPay Alexi es directo con tu banco ya cuando es a través de pago automático con la cuenta corriente o con la tarjeta de crédito ahí se firma un mandato y es con la universidad ya ahí se firma como un tipo de mandato de pago automático ya pero cuando es por WebPay es directamente con el banco porque es tránsito. Después bueno continuando con los descuentos tenemos para el personal de la Universidad de Chile también de equidad y mérito académico hace referencia al ranking el alumno debe pertenecer a un 20% superior de su ranking de egreso ya y eso se le pide directamente a las facultades de donde egresaron y con eso podemos revisar si es una carrera afín a la nuestra de la facultad de economía y negocio acceden hasta un 25% de descuento y si es una distinta carrera un 20% algo importante que la institución universidad debe estar acreditada para poder acogerse a esa rebajada de la OPCER Sandra yo quiero hacerte una pregunta respecto a los descuentos alguien tiene que postular o automáticamente se clasifica dentro de estas categorías se le aplica el descuento y también si estos descuentos se suman algunos se suman o se dirige el más alto ¿cómo funcionan los descuentos? son automáticos por ejemplo alguien que es de un ex-diplomado que realiza un programa BI acá en la facultad de economía y negocio es un ejemplo aplica automáticamente el 20% por participar de esta charla se le suma un 3% de descuento o sea ya tiene un 23% de rebaja de arancel y si es que paga el contado a ese valor final se le aplica un 5% los únicos que son sumables son estos 3% por participación de charlas informativas y el 5% por pago al contado los otros se automáticamente los obtienen pero va a elegir el que tenga mayor descuento ya va al más alto y bueno y la lámina que acá indica dónde estamos nosotros ubicados en nuestro edificio corporativo Z en el primer piso el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas ahí está el teléfono de contacto nuestro mail de contacto y de todas maneras nosotros ya desde mañana nos vamos a poner en contacto con ustedes vía telefónica vía correo para conocer su interés en este caso en el Magister ya y poder ayudarlo cuenten con mis datos yo también se los voy a hacer llegar ahora por cualquier duda o inquietud pueden contactarme y yo con gusto los voy a asesorar acá Elizabeth dice si son diplomadas en Chile en la facultad de ingeniería industrial igual que sí se considera la facultad de economía y negocio y también los de industria así que también aplican descuentos como examen para extranjeros existe algún tipo de descuento sí Claudia también existe descuento si es que tú te encuentras o sea residen en el extranjero esas preguntas por lo menos me figuran profesora en el chat esta misma charla y las clases abiertas que hemos hecho también las pueden ver las pueden seguir ahí están nuestras redes sociales y bueno han ido haciendo varias preguntas durante la charla pero si hay alguna otra cosa en que les podamos ayudar por favor no se queden con la voz de igual forma profesor si usted gusta podríamos también encender los micrófonos de alguien para que haga alguna consulta y sea más rápido si alguien quisiera lo hacemos sin ningún problema y pues si no yo creo que con eso ya quedaríamos profesor no sé si hay algo más que agregar bueno darles las gracias entonces a todos los que asistieron Sandra ahí les está dejando sus datos por si ustedes la quieren contactar igualmente mencionarles que a todos los que asistieron el día de hoy se les contactará a partir de 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 la siguiente semana o del día de mañana si hoy es jueves se les contactará a partir de mañana y para aclarar dudas consultas que ustedes quieran ¿verdad? por mi lado quedó súper claro dice Alexis bueno muchas gracias Alexis bueno muchas gracias entonces yo les voy a dejar simplemente información de dos eventos que vamos a hacer en noviembre no tienen que ver directamente con nuestro programa pero son eventos que hace nuestra facultad CEO Summit punto CL y Analytics Day punto CL 16 y 17 de noviembre para que puedan acceder son eventos profesionales orientados a personas que están como muchos nuestros estudiantes en este caso orientados a convertirse en gerentes son temas muy actuales con profesionales y académicos de altísimo nivel locales e internacionales así que también si les interesan pueden escribirnos por esos eventos ya bueno ya bueno entonces terminaremos con un videito el que no pudimos revisar en la primera a la entrada y bueno que tengan buenas noches todos muchas gracias chao gracias gracias buenas noches y mucha experiencia profesional y también la escuela de posgrado provee todas sus instalaciones salas multimedia biblioteca así como plataformas virtuales para el trabajo presencial e híbrido nuestro programa se ofrece en formato de fines de semana o weekend y está orientado a profesionales de forma de promover el networking y también el compartir experiencias el principal atributo distintivo es que este programa lo ofrece la facultad de economía y negocios esto para integrar los conocimientos tecnológicos con las habilidades en gestión y así hacer esta mezcla perfecta que están esperando las empresas de tener a gente en el área de directivos que sean realmente estrategas